Es una época del año en donde predominantemente un grupo de personas que no es menor suelen estar más sintomáticas que en otros momentos. La realidad es que con nuestros colegas hablábamos que hay menos gente enferma porque hay menos aglomeramiento de gente. Si uno entiende que todas estas virosis y las infecciones respiratorias se transmiten por las gotitas de saliva, si uno está con su grupo familiar y tiene poco contacto con el otro, las infecciones respiratorias disminuyen exponencialmente. ¿Qué se desprende de este análisis? Que la verdad es que la cuarentena sirvió mucho no solo para que estemos bien posicionados frente a la infección por el nuevo coronavirus, sino también para el resto de las infecciones respiratorias que anualmente se llevan muchísimas vidas en el territorio argentino todos los años. Exacto. Si hacemos una comparativa, ¿no? Uno hoy por hoy está pensando en eso. La cantidad a lo mejor de muertes que tenemos por esta nueva enfermedad que es el coronavirus haciendo una comparativa con otros años de las muertes que hay por patologías respiratorias o que se relacionan, bueno, son muchos más las otras, ¿no? Tal cual. La realidad es que lo único, bueno, lo único no, porque a nadie quiere que se le muera a un familiar y menos con algo desconocido como lo fue el coronavirus hasta febrero-marzo, donde empezamos a querer empezar a tener el ingreso de este virus. La realidad es que las infecciones respiratorias son una de las principales causas de muerte en el mundo y el problema es que no todos los lugares o no en todas las latitudes tenemos la capacidad de poder documentar el tipo de germen que generó la muerte en un paciente, por ejemplo, anioso, con factores de riesgo, con cardiopatía, con hipertensión, con diabetes, que ingresa a una unidad de cuidado intensivo, una neumonía de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros podríamos, hizo para todo el mundo que tiene infección respiratoria, nosotros veríamos que la cantidad de gente infectada por otra cosa que no es coronavirus es muy, muy, muy superior a esto. El tema está en que en el momento de casuística de este nuevo virus es lo que genera la saturación del ámbito de salud y eso es el problema. Exacto. Doctor, cuando hoy por hoy, en este contexto, ustedes atienden a los pacientes que vienen con algunos síntomas que a lo mejor se relacionan con alguna enfermedad respiratoria o con una gripe. ¿El protocolo es el mismo? ¿Piden la consulta? ¿Cómo se hace puntualmente en el ejemplo, no? Bien, correcto. Es muy buena pregunta y creo que esto tiene que ser tomado por la población a bien estricto. Hay montado ya desde el principio de esta pandemia una estructura de triage en el cual el paciente, si tiene síntomas respiratorios y tiene fiebre, lo primero que tiene que hacer es consultar al 0800. Ese es el primer paso de toda la población. Sea enferma respiratoria previamente o no. Ahí se genera el primer filtro, ¿sí? La gente que está al otro lado, hay gente que está continuamente recibiendo estos llamados y ellos fueron uno de los principales factores para que nosotros pudiéramos trabajar tranquilos después en el ambiente público o privado. Posteriormente, el paciente seguramente después se va a acercar a algún efector de salud. Todas las guardias están preparadas para atender infecciones respiratorias. Y las infecciones respiratorias se toman como el coronavirus, una posible causa entonces del protocolo de atención para esas personas es la misma que para una neumonía por neumococo o una faringitis porque los síntomas se comparten en sí. Entonces uno no puede estar viéndole la cara al paciente diciendo bueno, vos tenés fiebre porque tenés una laringitis. Entonces el cuidado se toma en general. Doctor, y hoy por hoy cuando hablamos de las vacunas, ¿no? Que en esta época en la normalidad las personas se colocan la vacuna de la gripe, la vacuna de la neumonía. ¿Esto es recomendable seguir haciéndolo? Sí, la pandemia no tiene por qué alterar la estructura de cuidados por el resto de las enfermedades respiratorias, sino que se suma entonces los pacientes de riesgo, o sea que eso lo tienen muy claro todos los sectores de vacunación de las entidades públicas de salud de este país y que si uno va lo pueden asesorar y le completan el carnet de vacunación sin pagar ningún centavo. Tenemos gracias a Dios acceso a eso, eso es algo muy valioso que tenemos en la salud pública, que son la vacuna contra la gripe y la vacuna contra la neumonía. De vacuna contra la neumonía tenemos dos tipos de vacuna contra la neumonía, una que se llama, que tiene la característica de tener 23 serotipos y una que tiene 13 serotipos del neumococo. Por lo general uno empieza primero con la de 13 serotipos, que es por única vez en la vida, y después se coloca al año siguiente la de 23. Y dependiendo del criterio que tenga el médico o el grupo de riesgo del paciente, se revacunará a los 5 años o no dependiendo de dónde esté englobado este paciente, ¿no? Exacto. ¿Esta es la época donde asmáticos alérgicos deben cuidarse más o no? Sí, es una época en donde los asmáticos suelen reabudizarse más por el hecho de la variabilidad térmica y además por la exposición medioambiental dentro de sus domicilios y principalmente el cambio climático que se genera estando dentro del domicilio y saliendo, hay un cambio climático que muchas veces la mucosa bronquial y respiratoria asimila de manera generando inflamación y con la posterior sintomatología del asma, que es el chillido, la cerrazón de pecho, la presión de tórax, la tos, ¿sí? Y también un agente muy importante en este poco del año son los hongos domésticos y los ácaros. Entonces, como uno ventila menos el domicilio porque quiere calefaccionar, la concentración de esos mismos aumenta en el polvillo doméstico y en la misma estructura de la casa, entonces el paciente está mucho más, al estar más adentro, está más en contacto. Entonces, las radioizaciones suelen ocurrir de forma más intensa y más elevada en estos momentos del año. Seguro. Doctor, para finalizar, si tuviera que elegir consejos bien puntuales para llevar adelante en esta época que prevengan, digamos, todas las enfermedades respiratorias y, bueno, de aquellas enfermedades de base que tienen algunas personas también, pensar en esa prevención. ¿Qué es lo que nos diría? Bueno, siempre trato de decir lo mismo. No nos tenemos que olvidar de hacer las cosas que tenemos que hacer siempre desde que nacemos. Tenemos que tratar de dormir 7, 8 horas por día. Tenemos que tratar de tener las 4 comidas al día. La principal y la fundamental tiene que ser el desayuno. Tiene que ser variada la alimentación. Tenemos que tener por lo menos 3 veces a la semana 45 minutos de actividad física. Y si nosotros logramos tener eso, tenemos mucha parte del sistema inmunológico cargado. El sistema inmunológico es fundamental en esto porque es la primera barrera. Y como segunda gran medida, la verdad que el cuidado y la higienización de las manos, alcohol al gel, alcohol al 70, tener el cuidado de uno cuando entra al domicilio, sacarse el calzado y lavarse las manos, eso generaría un beneficio muy importante para la salud de la población.